¿Quieres una piel perfecta? Pues te cuento que inicie la preparación de piel. En este video vas a aprender a recrear una piel perfecta con nuestros productos, con nuestra línea profesional y también con una preparación de piel adecuada. Empezamos con la limpieza de la piel, nos ayudamos de agua micelar. Recuerda siempre que los movimientos deben ser ascendentes. Luego sigue un paso refrescante, el tónico es importantísimo. No podemos dejar de hidratarnos, esta vez voy a utilizar una crema de tacha, es buenísima para las pieles oleosas, te la recomiendo muchísimo. Aprovechamos la preparación de piel para aplicar una crema en el contorno de nuestros ojos. La de Shiseido te la recomiendo mucho, a mí me encanta. No sé si a ti te pasa, pero a mí me brilla muchísimo la zona T, no sabes, es un problema con el que he tratado y gracias a Dios hemos desarrollado el mejor matizante que yo he probado en la vida. Es de ST y es fabuloso, no te va a permitir brillar durante todo el día. Ya vas a ver. Empezamos con la piel. Primero vas a identificar todas las manchitas sobre el rostro, sombras, secuelas de acné, pecas, todo lo que quieras eliminar o disimular. Yo voy a utilizar un concealer de alta cobertura, su tonalidad es dark. Recuerda que lo encuentras en nuestra página web stefanitejada.es. Lo quiero muy suave. Voy a diluir su textura con un diluyente de maquillaje Elements. Con una textura mucho más suave, empiezo en toquecitos a neutralizar o a corregir cada mancha sobre la piel. Recuerda que este paso es antes de la base. En este momento voy a aplicar la base. Voy a utilizar una base de alta cobertura de nuestra marca. Esta es la Total Cover y también la encuentras en nuestra página web. La herramienta con la que voy a aplicar es una lengua de gato, una brocha lengua de gato o aplicadora. Es importante no llegar a cubrir las ojeras con la base. Recuerda que previamente ya corregimos, ya neutralizamos con nuestro concilio. Al finalizar la aplicación con brocha, voy a mejorar su textura con una esponja en toquecitos de manera uniforme por todo el rostro. Nuestra piel está lista para iluminarla y voy a utilizar un neutralizador amarillo que te va a encantar. No solamente cubre tus ojeras o tus manchitas, también te permite iluminar el rostro de una manera realmente natural. Te va a encantar. No solamente cubre tus ojeras o tus manchitas, también te va a encantar. Luego de iluminar es momento de los contornos y voy a utilizar nuestra base Perfect Foundation de color canela. Con esta base tus contornos se verán realmente naturales. Será muy fácil de difuminar este producto, así que lo amarás. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Recuerda que también lo encuentras en nuestra página web. Para sellar te recomiendo nuestro polvo compacto color macadamia O también el polvo suelto de Revolution Que lo encuentras también en nuestra página web Es genial Recuerda utilizar dos tonos de polvo para sellar los contornos Y para sellar las zonas más claras de tu rostro Que serían los puntos de luz Y listo Recuerda que obtener una piel perfecta es más fácil de lo que parece Aquí la clave está en utilizar buenos productos No utilizar excesos Una buena alimentación Y no olvidarnos de la preparación de piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!